No te había visto, mira, como no te había visto, te tengo esto, unos pañales, acá están Rodri, Rodri, acá están de este lado, unos pañalitos que espero que ya no uses hasta después de tus 80, mira, y tengo unas cucharitas para tus papillas, mi amor, para tus papillas, el champú para que no pique tus ojitos, cabroncito, ya no usas eso, ya no usas pañal, mijito, pues mérate de vez en cuando aquí, que al cabo para que digas que por qué está haciendo eso, mi padrino me dio permiso, exacto, también te tengo este, bueno, este fue de hace tiempo, por eso es que lo tenía cuatro años a tu hermano, mira, te tengo otro desde hace tres años que tenía en la cajuela, te había regalado uno entre este y este, pero unos tacos de trompo, esos sí nos los tuvimos que comer, este, porque se echan a perder después, mijo, y te tengo eso.